Le damos paso ahora a la abogada Anunciata Valdés. Ella es miembro de la Mesa de Valores por la Educación para dialogar de la propuesta que hizo el COCEPE, Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y del llamado del presidente Guillermo Lazo a la Academia para incrementar en el pensum materias como cívica y ética para rescatar los valores en la ciudadanía. Esto tras resolución por unanimidad de declarar la lucha contra la corrupción como objetivo primordial y estratégico del Estado. Abogada Valdés, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a UCSG Noticias. Buenos días, Javier. Un saludo afectuoso para todas las personas que nos ven o nos escuchan por este medio. En realidad, para la Mesa Nacional de Educación en Valores es satisfactorio que desde el COCEPE se haya tomado esta resolución que se enmarca dentro de lo que la Mesa Nacional de Educación en Valores viene insistiendo y proponiendo desde el 2019 bajo el concepto de que una sociedad es el resultado de las personas que la integran. Y por lo tanto, si queremos una sociedad sin corrupción, una sociedad donde los seres humanos podamos desenvolverlo en una forma libre y satisfactoria, tenemos que tratar de que el individuo, el ser humano, realmente responda en su vida, en su forma de expresarse y en su forma de realmente convivir con principios éticos, con principios de solidaridad, de justicia, de verdad. Nosotros en el Ecuador hemos visto como personas con un muy alto nivel educativo, inclusive con posgrados, con especializaciones en el extranjero, que sin embargo cuando han llegado al poder han cometido unas grandes afectaciones a la sociedad, con especulados, digamos todo tipo de sistemas de apropiarse del dinero que es de todo el pueblo y con eso se ha impedido el desarrollo de muchos sectores, sobre todo sectores afectados en salud, en educación. Por lo tanto, la educación por sí misma no nos garantiza una persona idónea, una persona que realmente contribuya al bienestar del ciudadano. Se necesita una educación con valores, sin valores, inclusive la educación y el conocimiento, si se lo utiliza para el mal, puede ser justamente o da los resultados que lamentablemente estamos viendo en la actualidad. Ahora, abogada, ¿bastará entonces o no con estos nueve artículos con los que se resolvió en el COCEPE declarar la lucha contra la corrupción como objetivo primordial y estratégico del Estado? ¿Va a ser posible esto o cuáles son las demás herramientas que se necesitan? Y esto es solamente el inicio. Bueno, realmente aquí habría que abordar diferentes tipos de corrupciones y diferentes tipos que producen diversas inseguridades, ¿verdad? Tenemos la delincuencia común, que tiene un abordaje. Tenemos la delincuencia por efectos del narcotráfico, que evidentemente ya escala, ya es otro abordaje. Y además tenemos la delincuencia organizada, que ya implica no solamente a nivel nacional, sino internacional, ya son mafias, ¿no? Entonces, el abordaje tiene que venir de acuerdo a lo que se va a enfrentar. En lo que respecta a la inseguridad ciudadana, producto de la corrupción común, indudablemente la educación es el factor fundamental. En lo que respecta a las otras inseguridades, violencias, ya implican otras estrategias que los expertos podrán determinar. Desde la sociedad civil, nosotros consideramos y el aporte que queremos dar es que una sociedad con ciudadanos que están convencidos de la importancia, del respeto, de la valoración, que sus actos y su vida las ajustan a esos principios, no solamente personales, de orden moral, sino también cívicos y de convivencia. En ese momento tendremos una sociedad mucho más vivible, una sociedad donde todos nos sintamos seguros y tengamos mayor posibilidades de satisfacción personal. Recordemos que en países donde la educación es el valor más importante, como en Finlandia, igualmente es el país con el más alto nivel de satisfacción y de felicidad. Es decir, que si se enfoca la educación en la forma adecuada, no solamente transmitiendo conocimientos, sino sobre todo transmitiendo valores, formas de convivencia, formas de manejar los conflictos, podemos realmente llegar a una sociedad donde todos nos sintamos mejor. Por supuesto que si sigue el narcotráfico y si siguen las mafias, eso ya son aspectos que tienen otra connotación. Ya a esas personas, por más, ya no los vas a cambiar con valores. Pero sin embargo, en la sociedad en general, en conjunto, en la sociedad en la que hemos vivido siempre antes de que hubieran estas estructuras mafiosas, realmente la educación es lo fundamental. Y también, donde va la educación va el país. Justamente en la medida en que los ecuatorianos y ecuatorianas aprendamos a vivir respetándonos, manejándonos con verdad, con solidaridad, podremos realmente tener un nuevo tipo de familia, un nuevo tipo de sociedad. Bueno, usted menciona también a los PPL, abogada, ¿no? También están en un sistema carcelario donde es inexistente la rehabilitación, la reinserción de aquellas personas. Pero, regresando al tema, el COCEPE recomendó al presidente Lazo que disponga al Ministerio de Educación incluir al Pensum del sistema educativo materias que formen en valores morales, ¿no? Lo que está mencionando usted. Así es. Valores morales, cívicos, principios de convivencia, respeto a la ley. Sin embargo, ya en el 2019, el Acuerdo Nacional por la Educación, que usted también lo integró, ya se hablaba de esta propuesta, pero no se llegó a tomar forma clara, precisa, ¿no?, por parte del Gobierno Nacional, abogada. Lamentablemente, no. El argumento fue de que realmente no había recursos para contratar nuevos profesores o nuevos maestros, más bien, digamos, porque hay una gran diferencia entre ser profesor y ser maestro. Nuevos maestros que realmente pudieran transmitir, no solamente cognitivamente, sino afectivamente y volitivamente una inmersión en valores. Porque los valores, terminando la idea anterior, no había recursos ni había personas que se hubieran capacitado para desarrollar esas materias. Realmente, creo que ese argumento es algo que tiene que ser superado, porque la evidencia nos demuestra que sí se necesita que puedan darle a los niños y a los jóvenes en el Ecuador todos los conocimientos y las herramientas para poderse manejar en su vida personal, familiar, social. Pero hay que tener presente, y eso es lo que nosotros de la Mesa Nacional de Educación y en Valores indicamos, que no basta conocer una norma. Es importantísimo que esa norma llegue a la parte afectiva del joven, del niño, para que la incluya dentro de su vida. Por eso, desde la Mesa Nacional de Valores, hemos desarrollado programas que sí hemos tenido el apoyo del Ministerio de Educación, como El Valor de Hacerlo Bien, que es un concurso nacional que lo hacemos junto con el FIC, el Festival Intercolegial de Cine, en la cual los mismos chicos y chicas elaboran o desarrollan valores y los presentan a través de espos publicitarios, de videos, de bioclick, hasta de TikTok, para de esa manera dar su visión de lo que son los valores desde la óptica de los jóvenes. Es decir, no hay que introducir valores en los jóvenes. En los jóvenes hay que extraerlos de ellos mismos, esos valores, para que realmente se constituyan en parte de su vida. Porque si le hacen un simple conocimiento, no va a dar resultado. Correcto. Ahora, que esta declaratoria no solo cree expectativa entre la ciudadanía, pues la misma espera que no sea un pronunciamiento solo de palabras, sino que se aplique. Pero aquí también nos planteamos algo. Para que esto surta efecto, también se debe involucrar el compromiso de todas las instituciones judiciales del Estado, algo que también está ciertamente corrompido a día de hoy. ¿Cómo poder manejar, cómo poder resolver aquello, abogada Valdés? Bueno, en primer lugar, debería haber escuelas para jueces, que realmente puedan garantizarnos a la ciudadanía que conoce el derecho, es una parte fundamental. Aparte de eso, debería haber un adecuado control, no solamente del Consejo de la Judicatura de los Jueces, sino de la sociedad civil. Debería de haber observatorios ciudadanos que permitan que realmente denunciar en los casos en que se cometen tremendas irregularidades. Y si no se depura el sistema judicial, difícilmente se va a eliminar la corrupción. Porque vemos todos los días como salen los presuntos delincuentes, los ponen en la cárcel y salen con medidas de protección. Medidas de protección aún en los casos de personas que han recibido sentencias condenatorias. Es decir, si no aplican la ley y no hay quien a ellos lo sancione, en realidad estamos a la merced del vandalismo. Pero, abogada Valdés, entonces, ¿cómo, cuándo y quién va a cambiar esto? ¿Quién va a dar ese giro que tanto urge ya a este país en este sistema judicial? Mire, realmente debería de haber un gran acoro nacional. Un gran acoro nacional, como ha ocurrido en otros países que han pasado por situaciones similares. Colombia lo hizo, Chile lo hizo. En la que realmente podamos, la sociedad civil organizada y el estamento público, sentarnos en mesas de diálogos verdaderos donde se tomen resoluciones que se implementen. Pero cuando desde el poder, muchas veces hemos tenido gobiernos en los cuales desde el poder prácticamente se violenta la norma, es casi imposible. Lo primero es tener mandatarios, que elijamos a mandatarios correctos, que no estén involucrados en actos de corrupción ni hayan apoyado actos de corrupción. Si vamos a seguir apoyando a personas corruptas porque hicieron obras, entonces vamos a merecer todo, vamos a sufrir todas las consecuencias de esas decisiones. Si la cabeza del gobierno y del Estado no está comprometido con la honestidad, es imposible que exista un cambio en el país. Ahora, abogada, si se refuerza la educación en valores éticos, morales, cívicos, en las instituciones educativas, pero si no hay una familia, no ese núcleo familiar que tanto también se ha abandonado, se ha desprestigiado, que refuerce esa enseñanza en valores, ¿tiene sentido intentar construir políticas públicas que ayuden al crecimiento del Ecuador cuando no se tome en cuenta a la familia? Mire, lamentablemente la familia ecuatoriana está pasando también por una crisis muy fuerte. El INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nos indica que en el último censo que conocemos, del 1999, estableció ahí que el 60% de las familias ecuatorianas se articulan y conviven en base a violencia, tanto física, psicológica y aún sexual, sobre todo contra los niños y niñas dentro del hogar familiar. Por lo tanto, si el 60% de esa familia se maneja con términos violentos que generalmente son insultos, desvalorizaciones, culpabilizaciones, bueno, cosas muy fuertes que se ven en esos resultados del censo, difícilmente pueden transmitir valores. Por eso es que, a pesar de que la familia es el círculo básico que debe de ser el que transmita valores, en la práctica, la mayoría de las familias no lo están haciendo, no lo pueden hacer porque se manejan bajo otros parámetros. Por eso es que el sistema nacional educativo es fundamental. Madurez y fortaleza mental, emocional y espiritual, en todo caso, abogada Valdés. ¿Cuánto debe incluirse, le pregunto, esa parte espiritual, esa parte religiosa, católica, si cabe, porque somos la gran mayoría de católicos en este país? También están olvidados, ¿no? Sí, yo creo que en realidad los valores son lo que en la religión se llama virtudes, es lo mismo. Cuando hablamos de valores, hablamos de virtudes. La verdad, la solidaridad, la honestidad son virtudes. Pero en el plano, digamos, laico, en el plano de una sociedad, nos referimos a valores, en el plano religioso nos referimos a virtudes. Esas virtudes o valores, si no se los rescata, si no realmente nos esforzamos por vivirlo como ciudadanos, difícilmente vamos a tener una sociedad vivible. Es que hay momentos de crisis como el que tenemos aquí en el Ecuador, en que nos vemos abocados a cambiar de actitudes, nos vemos obligados a adoptar decisiones fuertes que nos permitan reencontrar un curso, una senda. Abogada Valdez. Queremos nosotros que, perdón que le diga, que el sistema educativo es el, porque en el sistema educativo los niños y jóvenes permanecen de 12 a 15 años, un periodo dentro del cual realmente se los puede formar. Y además, el sistema educativo tiene que trabajar con los padres de familia, a través de retomar la ayuda de padres, a retomar el contacto constante con los padres. Es decir, a través del sistema educativo se puede también mejorar a la familia. Definitivamente. Con los padres. Abogada Valdez, muchísimas gracias por la entrevista. En todo caso, por también hacer mención, menos antropocéntricos y un poco más cristocéntricos, si cabe. Muchas gracias por su entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias. Hemos estado con abogada Anuncia Tabaldés, miembro de la Mesa de Valores por la Educación, analizando la propuesta que hizo el COCEPE y también por parte del presidente Guillermo Lazo a la academia para incrementar en el pensum materias como cívica y ética para rescatar los valores en la ciudadanía y atacar a la corrupción.